¿Qué le dijo un filósofo a una tortillera? ¿Qué le dijo? No hay masa ya. Ay, pues se acabó. O sea, que ya no hay masa. No hay masa. Yo sí lo entendí, pero me imaginé. No lo entendió, no lo entendió. Me imaginé cuando ibas a hacer la fila a la tortillería y que te daban la tortilla y le ponías sal. Ay, qué rico. Eso a mí me pasaba. Cuando íbamos a hacer fila, ¿te acuerdas, Chivis? Que empezábamos gente regia y Chivis estaba adelante y dije, no, ve mucha fila. Y me regresaba. No, 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 no. ¡Adiós, Colón!